Pero para hacer toda esta parte de diseños, secciones, incluso los datos generales, lo que os decía es que es muy recomendable habernos descargado la app previamente y haberla subido a nuestro teléfono móvil o a nuestro dispositivo móvil. Vamos al apartado Descargar la app y le daremos a Descargar. Lo que se nos genera, que podemos ver en la parte inferior, es un archivo con la extensión APK. Este archivo tenemos que guardárnoslo y tendremos que subirlo a nuestro móvil. ¿Cómo lo haremos? ¿Y cómo podremos compartirlo con las personas que queramos? Pues en mi caso, lo que hice fue subirlo a mi Drive o a cualquier otro dispositivo en la nube y abrirlo en mi teléfono móvil y directamente podremos instalárnoslo. Para compartirlo con otras personas, lo único que tendremos que hacer es compartir ese enlace de Drive, de Dropbox o donde tengamos ese archivo APK. Otra opción es generar un código QR que llevará a Drive, a Dropbox o donde tengamos el archivo. Sí que es bueno avisar a los usuarios que lo vayan a descargar que tendrán que decir que sí y dar permiso en su teléfono móvil, porque como resulta una aplicación de origen desconocido, tendrán que ir dándole los permisos necesarios en su dispositivo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!